Arrancamos Vlog Express Random acá en la casa, en la Delphi de fondo. Vamos a estar grabando lo que es un fin de semana haciendo cosas, viviendo acá en Miami. Te los amo, espero que disfruten del video. Ok, estamos llegando al castillo de la Delphi. Me traje todas las cosas para grabar música, así que seguramente grabe alguna canción allá arriba en la altura. En el piso 30, allá bien arriba, con altas vistas. Como pueden ver, el castillito de la bruja tiene todas sus cositas de bruja, digamos. Miren, las cositas de brujita que corresponden a su casita. Ok, acá va a ser mi nuevo setup. Me voy a sentar acá, poner el micrófono acá y grabar mirando para acá. Así que no sé, díganme en los comentarios qué opinan, pero va a salir un temón desde acá. Y ahora les quiero hacer un mini tour de lo que es la casa, el departamento de acá, el castillito que tiene Delphi. Ahí está mi tablita hermosa. Acá tenemos nuestro vinito que tomamos el otro día. Buzo Codec Chihua, link en la descripción de todo. Y estas son zapas que me regaló la marca Supermade. Miren lo piola que están estas zapas. Me regalaron un montón de ropa, una colaboración con ellos que hice. Miren lo que están, ¿no? Les voy a dejar el link en la descripción, si quieren, porque me gustó bastante la ropa. Y miren este pantalón que pegué también. Y después un montón de ropa más que después se lo muestro, pero pantalón marrón con estrellas. Les cuento. Esta es la cama donde dejamos toda la ropa, digamos. Nuestro armario. Y esta es la cama donde dormimos. Y esta es la vista, ¿entienden? Un tipo que te levantas, oh, buen día, me levanto con Delphi. O sea, es como un sueño, literal. Me levanto con la guacha, al lado, puma, buen día, pum. ¿Qué? O sea, ¿qué más necesito en mi vida? Literal, yo no necesito más que esto, ¿entendés? Poder estar, mirá, miren esto. Es como un sueño, miren esto. O sea, ¿entienden mis ojos lo que ven? Uy, la encerré. Pero entienden, tengo para grabar acá y mi guacha que me hace un cafecito re rico. Y acá las camaritas. Con esto estoy grabando los videoclips. Y este es el flash con el que estamos haciendo altas fotos. Bueno, estuvimos con Ross, la ja recién. No grabé nada porque estuvimos chilling, hablando de cosas, de la vida. Pero el vlog continúa en el que ahora vamos a ir al super a comprar un poco de comida para esta noche. Es viernes y al final nuestro plan no es salir, sino es ir a comprar comillita, estar chill en casa, hacer un par de cosas y mañana poder levantarnos un poco más temprano. Pero si salimos nos vamos a descartar, entonces ese es el plan. Comida ready, ahora al departamento directo. Te tenés que hacer una valija en 15 minutos. ¿Por? Y nos vamos. A una aventura. Pero no es una aventura que conoces, es otra nueva. ¿A dónde? No sé, pero tenés que ir a 15 minutos, se está veniendo Ross. ¿Me estás jodiendo? Sí, dale. Listo, estamos ready. Improvisamos el bolsito. Ya, llevo en esta mochilita que tengo todo el equipo tecnológico y acá en la ropa. Y nos vamos abajo que nos está esperando Ross. Así que, Befi todavía no sabe a dónde vamos. Ok, acá está todo decorado de Halloween, ¿eh? Y no sabés que a la sorpresa está relojada. Nuestro compañero Ross. ¡Usa! ¡Mire que nos vino a buscar! ¡Usa! Saludos para el video de Ross, ¿eh? Ya, arranca el vlog acá. Algunas palabras para esta sorpresa. ¡Fuckin' amazing! ¡Fuckin' amazing, dude! ¡Ah, no sabe! ¡No, no sabe! ¡Ah, bueno! ¡Por eso! Acá, Moma leyó lo que había y entonces ya sabe el destino. Pero, ¿cuál es el destino? Que el destino es Universal. Leyó que el destino era Universal. Pero, no sabés qué es lo que pasa. O sea, no vamos a Universal normal. Claro, es algo raro. ¡Puta madre! ¡Ya lo vino! O sea, se me... Toqué acá, boludo, y apareció el nombre donde vamos. Ok, acá estamos. Una parada técnica para ir al baño. Y ahora creo que me voy a clavar alto, ¿sabes? Y quiero que vean la ropa que tengo puesta. Miren el outfit que tengo. Pantalón. De la marca Supermade que me regalaron. Cracks, Shardot para Supermade que me regaló. Pantalón y zapatillas. De Supermade. Yo sé que hay un evento. ¿Estuviste buscando cosas? No, porque se me vino a la cabeza. Ah, ¿qué? Yo pensé todas las zapatillas, todo. Ahora tiene que ver con Halloween. Taria. Mi vida para ellos es imaginaria. Bueno. ¿Ross? ¿Para dónde vas vos? ¿Te gusta el cuarto? ¡Norpresa! ¿Te gusta el cuarto? Sí. A ver, Ross. ¡Upa! 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 ¡Uh! ¡Tenés la mansion, eh! El más grande, pero está igual. ¡Está tremendo! Me gusta. Tiene una... ¿Qué onda? ¿Verdad las vistas? Están buenas, eh. ¿Y momita? Me encanta, ve que lindo Yo no te alcanzo a ver Dale, sal Que flow Vivo, es short Va con flow Que sabe, sabe Nike ahí ya, sobre todo Dilo, dilo, dilo Ahora parece falso, pero recién lo dijo real No, éxito Vamos primo Vamos, mirá El last of fast, no sé siquiera es ese Somos Gracias Acercate, acercate Conmigo, conmigo No, no quiero, me da miedo Ay, este zombie no lo vi Me da miedo, me agarra fuerte Yo te dejé morir, yo te senté Me la re enfrento Me la enfrento Ay, me da miedo Es como que no sé si me va a asustar o no Yo pensé que le iba a asustar Y acá, me lo mandan allá atrás, boludo Sí, sí Uy, la moto cierra, amigo Estoy arriba Uy, acá hay un loco, guarda, mamá Ay, no, ay, no, cómo me paraba No, para dónde está la cabeza Te atacó Ese me quedó Ese me quedó buenazo Porque el chabón viene Y retrocedí como así Y se ve como que se va encima de la cámara Para Uy, está rico, niado Uy, se va firme, eh Más firme, bro Yo creo que le perdí miedo Dice Muy rápido Muy épico, se está corriendo Bonito, bonito, bonito Me cagué todo No, me cagué No sabía que estaba eso ahí Momito encontró al lado Momito encontró la esquinita Mira, no hay nadie, Nicola ni nada Momito encontró su heladito En un local oculto Momito 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 pizza Momito al lado Momito pizza Momito pizza Momito pizza Nuevo día Acá en Orlando Ya Monedita, primo El ruido se está Ya dejó la música Me dijo Me está limpiando por unas monedas Me dijo Monedita, loco Bueno, llegamos a la playa Acá estamos en un caminito extraño Donde la música nos llama Upa, me gusta el spot Está rico Mirá moma El spot, sí, sí, sí Nuestra carpita Todo agachadito Mira, aquí vemos de mala ola Sí, sí Otra limonada nueva en otro país Bueno, en otra ciudad nueva, ¿no? A brindis, hagamos un brindis Sí Bien, bien, bien Y me lo tomo Yo por qué Yo me hubiese querido O sea, no se pueda probar esto Pero ahora que lo veo, hubiera preferido eso Bueno, mi gente Acá estamos Terminó la aventura Estamos haciendo nuestra comidita Domingo, muy chill Por ver una peli clave ¿Qué tenemos en el plato de hoy? Moma Un poco entraño Este un poco de lomo, creo que es De lomito Tomatito O sanguchito ¿Qué tenés en la mano? Tengo un poco de pancito con... Un poco de pancito con... ¿Qué? Dulce de frutilla y quesito Bueno, gente Acá termina el video Esto fue un fin de semana en Miami Random Espero que les haya gustado Ese es así Den un like Comenten Dónde quieren que viajemos así Express Un fin de semana Bueno, fue un vlog bastante random Y express Así que espero que les haya gustado Los amo Estén atentos a toda mi música Vayan a suscribirse al canal de Chihuah Music Y nos vemos la próxima ¿Te gustó el viaje? Me encantó Hermoso estuvo Sí, así que el viaje Desde la sorpresa estuvo bien Saludad a mi gentita Así te quieren Mi gente está bien Algo lindo Algo lindo Chao Los amo Dreamin' like this Dreamin' like this Oh my Dry